Mi caballo ensillado Mañana me voy lejos, me voy a retirar Y yo no sé ni a dónde mi amor irá a quedar Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Esa niña bonita, siquiera tu ventana Para decirte adiós, porque me voy mañana Esa niña bonita, siquiera tu balcón Para decirte adiós, por última ocasión Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Cuando ya vaya lejos, tu corazón sabrá Te mandaré un suspiro que el viento llevará Verás a mi caballo gustoso relinchar Cuando vuelva a tu lado y no te deje más Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Verás a mi caballo gustoso relinchar Verás a mi caballo gustoso relinchar Verás a mi caballo tuned Períaiyor Su constructo de mi caballo